METEOLAB Estoy en Meteolab, sargento. ¿Qué tenemos en este lugar? El laboratorio usa una rígida aeronave para reunir importantes datos del clima para el proyecto IJAPA. Solo necesitamos soltar la aeronave arriba de la base y dejarla hacer sus cosas. Dirígete al hangar donde guardan la nave. El hangar está cerrado. Nada es fácil, ¿no, compa? ¿Alguna idea, Isis? Hay consolas en la instalación que operan como cierres de seguridad para la nave. Muéstrame por dónde. Un poco más rápido, la próxima. No, 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 no. No, 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 no. El hangar está destrabado. Por allá está la consola para soltar la nave. Diablos Soltando la nave Tendrás que acercarte para que Easy pueda obtener los datos Puedo hacerlo Easy, estoy en posición, te toca Quédate cerca de esa cosa ¡Rico! ¡Shh! ¡Estoy trabajando! ¿Qué pasa, sargento? ¡Los Manonegras lanzaron un caza! ¡Están apuntando a la nave! Easy, ¿cuánto tiempo necesitas? ¡Más! ¡No te muevas! ¡No terminé! ¡Quédate cerca de la consola! ¡Estoy en eso! ¡Enemigo en nuestra zona de operaciones! ¡Listo, ya está! ¿Está bien, ¿no, Rico? Todo bien, Easy Dale los datos a Mira A ver qué puede hacer con ellos ¡No vemos el enemigo iniciando búsqueda! ¡Ya no veo al objetivo! Asimido, objetivo a la fuga Reestablezcan visual ¡Verdad! 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 Grandes caza Gracias.